La situación desesperante en el campo de refugiados de Idomeni en Grecia ha llevado a unas 2.000 personas a buscar una ruta alternativa para llegar al país vecino de Macedonia. Tras un trayecto de 8 kilómetros a pie, cientos de ellos, aquí vemos las imágenes, cruzaron este río con fuerte crecida poco antes de la frontera. Al menos tres personas murieron en el intento de llegar a la otra orilla. El ejército macedonio anunció que devolverá a Grecia a los refugiados que crucen la frontera ilegalmente. Y nosotros conectamos ahora con Leticia Álvarez, que está allí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos después de las imágenes que hemos visto recién? Pues ahora mismo en esa frontera hay cientos de refugiados atrapados. Han salido a las 12 de la mañana desde Idomeni, recorriendo montañas. Hemos ido con ellos más de 8 kilómetros caminando. Hemos cruzado un río bastante peligroso. Los voluntarios están poniendo cuerdas para que la gente pueda cruzar. Después tienen que recorrer otros 4 kilómetros de barro completamente mojados. El problema es que llegado a un punto hay policía de Macedonia que está deteniendo a periodistas y voluntarios que intentamos seguir con ellos. Los refugiados siguen pasando hasta la frontera donde está el ejército de escopie, pero no nos han dejado pasar. Así que ahora mismo no sabemos en qué situación se encuentran todas esas personas. Puesto fronterizo hay cientos de refugiados, familias, niños sin comida y sin ayuda. Leticia, vos has estado también siguiendo y acompañando todo el día a estos refugiados. ¿Cómo están? Pues la situación es muy extrema. Hay muchos niños pequeños que están cruzando el río, un río muy peligroso, llorando a hombros de voluntarios de otros refugiados. Ancianos que casi no pueden caminar, gente en silla de ruedas. Hemos caminado desde primera hora, como bien decíais, con ellos por el barro más de 8 kilómetros, cruzando montañas. Había familias que se paraban porque no podían más y rompían a llorar. Son situaciones muy extremas. Además, es que terminan empapados y siguen caminando. Es ya de noche, hay cientos de personas en esa frontera atrapados, en tiendas de campaña y nadie les puede acercar ayuda. Hay que tener en cuenta que todas estas personas estaban en el puesto fronterizo de Idomeni. Llevaban aquí más de dos semanas. Hay gente muy enferma que ha hecho ese camino y que los están atendiendo en una ambulancia que se está acercando a la zona. También hay un equipo de rescate. Nos dicen que han hecho este camino porque están desesperados y es su única oportunidad. Dicen que si siguen en el Idomeni acabarían muriendo de frío. Así que insisten en que no tienen nada que perder. Leticia Álvarez en Idomeni. Muchas gracias.